Deportistas barranqueños ganaron medalla de oro en la Liga Europea de Patinaje este domingo. El Imelec Ospina Viloria y Sebastián Castro son dos jóvenes barranqueños que ganaron medalla de oro en las pruebas de relevo 4x10.000 en la Liga Europea de Patinaje, torneo que se desarrolla en Alemania. A pesar del fuerte nivel competitivo, no fue impedimento para que los barranqueños sobresalieran por su excelente participación y obtuvieran este gran logro. Sin duda, este primer puesto representa el esfuerzo y la dedicación de estos jóvenes en la disciplina del patinaje. Desde Enlace Noticias les enviamos un cálido abrazo y muchas felicitaciones.